estamos a puertas de un fin de semana largo y hoy quiero aprovechar para poder responder una pregunta que me hicieron en un anterior vídeo voy a mostrarles dos formas de poder abrir la puerta de lavarropa cuando se queda bloqueada cuando se queda con la ropa dentro y no sabemos qué hacer para poder abrir la puerta entonces le voy a mostrar dos formas así que pónganse cómodos este vídeo estará muy interesante como siempre les digo no se olviden de regalarme un me gusta y quiero aprovechar para poder mandar un saludo muy grande a todos los suscriptores y a la gente que nos manda saludos de diferentes lugares vamos a mandar saludos a argentina paraguay bolivia perú venezuela méxico españa a ver qué más me estoy olvidando chile chile también tenemos bastante gente que nos sigue en el canal la verdad muy agradecido pero bueno vamos vamos a tocar este tema yo sé que les va a servir a todos vamos a descubrir no no estamos descubriendo en realidad pero es un punto muy importante que tal vez a algunos se nos pasa y es algo sencillísimo de hacer abrir la puerta del lavarropa con ojo que es un lavarropa con la puerta frontal así que estará muy interesante comencemos con el vídeo bueno este sería un lavarropa que tiene con la tapa o la puerta en forma frontal qué es lo que pasa cuando el lavarropa termina de hacer todo el procedimiento de lavado tendríamos que tener libre la puerta como para poder abrirla eso sería en casos normales pero vemos como en este caso que se nos complica el poder abrir la la puerta se quedó trabado y pedimos auxilio socorro porque no sabemos cómo poder abrir esta puerta ya que tiene un bloqueador de puerta eléctrico el cual se energiza y traba el mecanismo tiene una clavija y en la en la puerta así que hoy les mostraré dos formas como poder abrir de forma sencilla la primera es con una cuerda una cuerda que se puede conseguir de cualquier lugar en este caso voy a utilizar una tanza tiene que ser obviamente una cuerda o un hilo que sea un poco duro para que no se pueda romper fácilmente entonces lo que vamos a hacer vamos a colocar el hilo ahí por la ranura como se puede observar tenemos que introducirlo cosa que se deslice hasta la clavija que tiene en el centro de la puerta si entonces una vez que ya lo tenemos introducido el hilo vamos a correr lo de a poco hacia el centro haciendo fricción de hacia arriba abajo y abrimos la puerta que les parece si no es nada complicado pero por ahí se nos puede pasar la otra forma tenemos todos podemos tener una cédula en este caso es un registro de conducir que ya está vencido así que lo que vamos a hacer va a hacer va a hacer lo siguiente introducimos la tarjeta así como se puede ver de abajo hacia arriba vamos a introducir y lo hacemos con una especie de palanca y se puede abrir que es lo que estamos haciendo en este caso estamos empujando la clavija como para poder liberar del bloqueador de puerta que los tiene retenido como pueden ver es bastante sencillo y les puede sacar de un apuro o de desarmar el lavarropa y desesperarse son métodos muy pero muy sencillos pero ahora hay algo también que les quiero acotar a veces cuando como es eléctricamente que está pegado la clavija en la en la puerta muchas veces con el hilo con la fuerza no es suficiente entonces qué es lo que tenemos que hacer en ese caso como les dije acá tiene el bloqueador de puerta entonces hay que dar un par de golpes para que pueda aflojar porque se queda pegado a la lámina interiormente o puede ser que el plástico tal vez se derritió un poco y eso hace que se quede trabada la clavija entonces tenemos que golpear en la parte del medio y hacer otra vez que se deslice el hilo para poder abrir la puerta así que bueno te espero en un próximo vídeo